La Junta Electoral de Montevideo no aceptó la inscripción de la lista 413 del sector Aire Fresco, orientado por Luis Lacalle Pou, a la Convención Departamental Capitalina del Partido Nacional. El motivo del rechazo fue que la papeleta tenía inscripciones en braille, un lenguaje táctil desarrollado para personas con problemas visuales graves o ceguera. ¿Por qué se dio ese rechazo? Y para eso está con nosotros Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral. Gracias por estar por acá hoy de mañana. A ver, vamos a ponernos en lugar del más puro sentido común. Uno dice, es una medida inclusiva que una lista tenga el sistema de braille para personas que después van a votar puedan reconocer en base a su forma de leer con la yema de los dedos y después ir a votar. ¿Por qué eso que suena como algo muy loable e inclusivo es rechazado? Sí, efectivamente. Es una iniciativa muy interesante que hay que estudiar y en el caso de incorporarla a la legislación que sea para todos, no para algunos sí y otros no. Es decir, la norma que tiene un carácter general, la norma legal, es la que tiene que prever soluciones de este tipo. Pero hasta ahora el legislador no ha previsto esta solución y la Corte no tiene facultades para reglamentar sobre ella. Esto quiere decir que, digamos, la ley electoral no permite esto y es una ley que han hecho los propios legisladores. La ley electoral lo que permite o lo que prevé para estas situaciones son soluciones diferentes. El artículo 95 de la ley 7812 que ya tiene 90 años de vigencia y que fue aprobada en su reforma en 1998 establece concretamente que para los notoriamente ciegos podrán, ante las comisiones receptoras de votos, hacerse acompañar al cuarto secreto con una persona de su confianza. Es decir, esta es la solución que el legislador estableció a texto expreso. Que la estableció hace 90 años y la remarcó hace 15. Exactamente. Y por lo tanto, como vemos, esta es una materia legislativa, no es una materia de reglamentación de la Corte. La Corte entonces no puede, por su propia buena voluntad, digamos, avalar la representación porque se saldrían las normas la Corte. ¿Sería algo así la idea? Efectivamente. No tiene facultades, está por fuera de las facultades o de los poderes que tiene la Corte en esta materia. Por lo demás, también es importante que para este tipo de situaciones haya una norma de carácter general. No para aquel que se le ocurra presentar una hoja con un determinado lenguaje y se avala simplemente. No, no. Esta norma tendría que permitirle a todos presentar un lenguaje. Que todas las listas de todos los partidos pudieran... Efectivamente. Y fíjese usted que mucho antes, por lo menos una semana antes de la presentación de esta lista, de esta hoja de votación, otra agrupación de otro partido político, concretamente la agrupación 609 del Frente Amplio, se presentó ante la Corte y la consultó. Le preguntó si era posible incluir el lenguaje braille y la Corte le contestó que no por estas razones que le acabo de señalar. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Que la hoja queda deformada por los relieves? O sea, ¿hay alguna norma expresa que diga no se puede incluir otro lenguaje que no sea el escrito? No hay ninguna norma prohibitiva, pero como digo, la situación está prevista con una solución diferente por parte del legislador y por lo tanto la Corte no puede apartarse de esa solución. Uno de los planteos que se hizo por parte de Juan Rodríguez, que es representante nacionalista de la Junta Electoral de Montevideo, fue presentar un aval de un escribano que diera fe que lo que decía en la hoja del lenguaje braille era lo mismo que decía en el lenguaje escrito. ¿Eso fue rechazado? ¿Eso se entiende que no hay lugar también? Esa es una argumentación que tampoco es viable desde el punto de vista de la Corte Electoral, porque la Corte Electoral tiene la obligación de ser la propia Corte la que controle. No se trata de un autocontrol o de un elemento que la agrupación partidaria presente junto con la hoja de votación, más allá de la idoneidad del escribano. No es a la agrupación a la que le corresponde esa carga, sino a la Corte Electoral. Es decir, la Corte Electoral tendría que tener especialistas en el lenguaje braille para verificar que ese logotipo con esas leyendas, en ese lenguaje, efectivamente corresponde al resto de los elementos que están en la hoja de votación. Luis Lacalle Paul, quien orienta el sector aire fresco y candidato de la lista 413, dijo que iba a presentar un recurso ante la Corte y ese recurso fue rechazado en el día de ayer. Para los que no sabemos y no estamos en el tema, ¿qué es un recurso primero y luego por qué se rechaza? Un recurso significa impugnar una resolución que fue presentada en primer lugar ante la Junta Electoral de Montevideo, que fue la primera que rechazó la hoja de votación. Y la ley prevé que junto con ese recurso hay que presentar un subsidio ante la Corte Electoral en vía de apelación para que la Corte Electoral sea el organismo que en última instancia resuelva el tema. De acuerdo a nuestra legislación, la Corte Electoral tiene la última palabra, es el juez de la elección y de todos los actos preparados y la Corte Electoral dijo no. Es inapelable la Corte Electoral. Es inapelable, efectivamente. ¿Por qué la Corte Electoral dice no al lugar? Por los argumentos que ya he expuesto, es decir, esta no es una materia que pueda ser reglamentada por la Corte Electoral sino por el legislador y el legislador dio otra solución a esta situación. De cara al futuro, digamos, una modificación que permita, vamos a suponer pensando en octubre tal vez si los plazos dieran o si no para una futura elección más adelante, incluso en las propias municipales en 2015, ¿qué solución habría para poder generar esta herramienta de inclusión en definitiva? Bueno, en primer lugar tendrá que ser el legislador el que lo resuelva a través de una modificación legal del mismo modo que dio esta solución a la que acabo de hacer referencia, podrá dar otras, incluida la del lenguaje braille habilitado en las hojas de votación. Me parece que es una iniciativa muy interesante, que vale la pena estudiarla, pero también si esa solución finalmente predomina, prevalece, tendrá también que darse los recursos a la Corte para ejercer los controles correspondientes en estas hojas. Estamos hablando de leyes electorales que en definitiva son una materia muy sensible, son las que garantizan que un acto electoral sea transparente y que los resultados sean fidedignos con los que la gente votó. Si esa ley se borronea, se complica. Ahora, pensaba, la Corte trabaja con la reglamentación y con las leyes que les da el Parlamento, que le dan los legisladores quienes hacen la ley. ¿La Corte puede tener iniciativa de sugerir o proponer al Parlamento que establezca este tipo de modificaciones? ¿Puede decir, se considera interés por parte de esta Corte? Estrictamente la Corte, a diferencia de otros organismos electorales en América Latina, no tiene iniciativa legal, pero sí puede sugerirle al Parlamento, como no, y puede también opinar, si el Parlamento la llama, como lo ha hecho muchas veces, sobre la materia en la que es competente, que es la materia electoral. Y seguramente, estoy absolutamente seguro, porque esto fue un criterio que se generalizó ayer en el debate que se produjo en la Corte sobre este tema, que todos los ministros que actualmente integramos la Corte, estamos dispuestos a apoyar y a promover todas las medidas de carácter legislativo que tengan un carácter inclusivo, es decir, que contemplen las situaciones que puedan darse en el acto electoral con la mayor amplitud posible. Lo último es un datito que me decía antes de empezar la nota, que me resultó interesante. Solamente el 10% de las personas no videntes en Uruguay manejan el sistema braille. Ese es otro argumento que se manejó ayer en el debate de la Corte por parte de algunos ministros. Efectivamente, esa es una información que yo no la conocía, pero que se aseguró que solo un porcentaje del 10% de las personas que tienen discapacidad visual manejan el lenguaje braille. Por eso, incluso, hoy se están usando más los llamados libros audio, más que el lenguaje braille en particular. Claro, o sea que para que hubiera algo que fuera inclusivo también para todas las personas no videntes, habría que generar la opción del lenguaje braille, mantener la que hay de que entren al cuarto secreto con un acompañante y tal vez generar alguna otra opción. Es posible. Hay que estudiar el tema, vale la pena estudiarlo. Por eso, tenemos que actuar con una gran amplitud, pero siempre en el marco de una disciplina legal muy estricta. Le agradezco toda la claridad para ayudarnos a entender todo esto y ver que en el fondo no hay animosidades ni nada, sino que son temas estrictamente legales. Wilfredo Penco, Vicepresidente de la Corte Electoral, gracias por esta visita. Con mucho gusto.